¿Qué tal amigos de YouTube? Nos encontramos en la serie de mods, episodio número 51 de la serie de mods, en el episodio anterior estuvimos trabajando con lo que era, voy a agarrar un poquito de experiencia acá, XP, estuvimos trabajando con lo que era, Thermal Expansion, avanzando cosas ahí necesarias, ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, hoy voy a desactivar algo por la casa, voy a desactivar, a ver si me permite, desactivar, voy a desactivar hoy gente, lo que es esto, perdón, bueno, lo que puedo hacer es quitar esto mejor, y así ya no va a tener energía, sí, 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 ahí lo vamos a dejar, aquí lo vamos a dejar, bien, ok, creo que ahí está bien, vamos a dejar esto acá, y te lanzamos esto por aquí, damos la P, y creo que esto lo podemos lanzar acá, sí, muy bien, desactivamos esto para que ya no, creo que ya, eh, gas, tier, no, no queremos, porque miren, 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 tenemos, ah, para regalar, no, para regalar, entonces, eh, lo que necesitamos hacer es más XP, y como aquí nosotros tenemos, a ver, si les muestro, no, aquí no, vente, 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 ah, por Dios, no vas a entrar, por Dios, a ver, ahora sí, a ver, desactivamos esto, porque si no, esto va a comenzar a venir hacia acá, bien, ok, bien, entonces, acá, como podrán ver, a ver, aquí, si les muestro, tenemos, esto es spawner, pero esto es spawner no es suficiente, cuando activemos esto, que le va a mandar para que salgan más spawners, aquí, de esta manera, de esta manera que comienzan a, a ponerse más, más fea la cosa, aquí, miren, miren, como hay tres auto spawners, esto se pone un poquito más OP, y esto se comienza a llenar, un poquito más rápido, bueno, esto se va a llenar ahí, ahí dejamos esto, vámonos para acá, rápido, por acá, boom, y ya está, jaja, bien, el episodio de hoy, como pueden ver en el título, posiblemente, trabajémoslo con lo que es, este, extra utility, el episodio de lo que estamos trabajando con el tema de expansión, ya terminamos, todo lo que utilizamos en el tema de expansión, y acá, vamos a darle a, extra utility, extra utility, extra utility, pero que de extra utility, a ver, que extra utility, vamos a ocupar, de extra utility, lo que son los generators, los generadores de lava, que son lava generators, haciendo esto aquí, que no tenemos oro, muy bien, pero tenemos diamantes, saben, tenemos, eh, quiero ver, gold, cuánto gold tenemos, no tenemos nada de gold, entonces, tenemos iron, 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 iron tenemos un montón, saben gente, iron tenemos mucho, de qué, voy a hacerme, unos cuantos bloques, ok, y mandamos a pedirle, una buena cantidad, que lo pulverice, ok, ok, viene acá el acoso pulverizado, muy bien, y aquí, ok, si, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, así mandamos a pedir, más o menos, más o menos, esto por acá, aunque, voy a sacarme, ay dios, esto, y esto, y ahora gold, que no tenemos gold, ahí está, ahí está, y le vamos a decir aquí, hola, cómo está, necesitamos gold, muy bien, qué poquillo, necesitamos oro, que no tenemos mucho oro, y, nada más, creo que, eh, furnace, si tenemos un montón, por dios, ok, lava generator, no, por dios santo, ahora sí, lava generator, ahí está, los que salgan, ¿cuánto? 11, yo creo que tenía aquí, 7, más 11, 18, muy bien, creo que con 18, eh, nos basta, y nos sobra, ¿dónde lo vamos a colocar? solo Dios ahora, no sé dónde, a ver, no sé dónde, a ver, aquí, lo pensaba poner como por acá, no sé en qué posición, ni sé cómo, pero lo quería poner como por aquí, a ver, la lava, va a venir de acá, ok, la lava va a venir de acá, entonces, podríamos, a ver, si la lava va a venir de ahí, nosotros podemos hacer el cableado, es que, está fea la cosa, bueno, vamos a hacerlo aquí, 1, 2, 3, 4, y, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, y, y, 1, 2, 3, bien, con esto, en teoría, nosotros aquí podemos, traer, lava, de acá, quitando esto primero, claramente, a ver, dónde vas, aquí, 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 bien, en teoría, esto, debería de, comenzar a agarrar lava, no sé en qué momento, pero sí, a ver, sí, esto está agarrando lava, y esto está agarrando energía, muy bien, ahora, ¿cómo vamos a sacar la energía de aquí? eso lo Dios sabrá, no, vamos a hacerlo, podríamos lanzar la energía, directamente, directamente, acá, acá directamente, aquí, aquí, entonces, presionamos la P, y comenzamos a colocar, esto, aquí, todos estos manes, ya deberían de comenzar a tener energía, es correcto, la lava está viniendo de poquito a poquito, sí, ahí está, sí, así es, venga, aquí, por Dios, aquí, ah, y ah, presionamos la P, y vamos a agarrar, esto, aquí, y aquí, bien, entonces, sacamos, esto aquí, y esto acá, y, en teoría, esto, ya tenemos energía, bueno, este debería comenzar a bajar, ya bajó, ya se lo chupó, de bueno, esto tiene que ir para abajo, si va para abajo, muy bien, eso quiere decir, de que, sí, de que todo está funcionando correctamente, muy bien, muy bien, ahora vamos a ver, cómo va la cosa por acá, si esto sube, sí, sube y baja, va para abajo, va para abajo ahora, ¿por qué vas para abajo, nene? estaba subiendo, sí, va para arriba, va para arriba, ahí va para arriba, ahí va para arriba, va para arriba, correcto, porque es correcto, esto es lo que queríamos, muy bien, podríamos hacer, más de esto, porque, no es tan difícil de hacer, como vieron, no es tan, absolutamente, nada difícil de hacer, ok, para nada, muy bien, bueno, ya cuando tengan todos la base, esto, va a ser súper, podríamos hacer, más de los otros, ¿no? pero estos son, más fáciles de hacer, sumamente, más fáciles de hacer, lo que, lo que son de Extra Utility, para mí, Extra Utility, son los más fáciles de hacer, otros son, bueno, por eso los de Ender, pero también, son algo fáciles de hacer, y, y también, este, consumen bastante energía, diría yo, dan bastante energía, pero necesitaríamos, estarle metiendo Ender Per, automáticamente, podríamos hacer un sistema, bastante OP, diferente, quiero ver algo, ¿qué me falta? bloques, ok, ¿tenemos diamantes? si tenemos diamantes, muy bien, si nos metemos acá, yo le digo aquí, este man, da menos bloque, lo que da menos bloque, ok, creo que con esto, más que suficiente, le decimos aquí, a este man, ok, ¿cuántos me saldrán? no sé, ok, serían 22, porque me falta, gold, o sea, oro, con esto ya sería, muchísima energía, creo que ya con esto, es demasiado, considero, a ver, aquí, la torre de energía, gente, la torre de energía, a no, ¿cuándo vas tú? ok, subamos, esto, 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 bien, vamos a ver, creo que no tengo ya más de, de estas, dos, tres, dos, tres, tres, santo poderoso, santo poderoso, ese man ahí, afuera en la calle, oigan, por dios, copyright, me van a meter, por eso, bien, cuando, ya con esta energía, creo que tendríamos, muchísima energía, muchísima, 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 la gran torre de energía, lo que, debería empezar a trabajar, también, son con lo que, son los, los, estos de, los solar panel, los solar panel, solar panel, correcto, por abajo, por abajo, bien, vamos a ver, si esto comienza a subir, de una manera mejor, a ver, correcto, ven, ven gente, ven, ahora, para mantener esto, para hacer más, iridium, iridium, necesitaríamos, ponerle más energía, esto lo va a consumir, de una, porque no tengo el cable aquí, por dios, cable, ok, aquí está, me lo miraba, pasando aquí, ok, esto comienza a hacerse aquí, esto comienza a bajar, con todo, esto comienza a bajar, va para arriba gente, va para arriba, como si nada, si, entonces, si probamos, quiero probar algo, quiero probar esto, esto ya está, esto se mantiene, muy bien, muy, muy, muy bien, creo que es suficiente energía, esto, y esto de acá, quiero ir a ver, a la Quarry, quiero ver en la Quarry, si la energía, teleportada, desde allá, viene acá, no está viniendo, que vaina, esto como va, aquí tenemos otro generador, casi no hay un sistema, ¿qué pasó aquí? uh, vean, 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 aquí, aquí hay la dungeon, me llevé cosas de aquí, oh, my god, my god, my god, my god, vean, los spawner, no pica los spawner, si los debe de picar, ¿no? quiero ver, ok, uf, ahorita está sacando lo que, por Dios, santo poderoso, y aquí, cuando la Quarry va a su velocidad, super OP, inalcanzable, es inalcanzable la Quarry, la Quarry es inalcanzable, bien, vamos a regresarnos a casa, esto, vamos a casa, y entonces, quiero ver, esto debería ir para arriba, al millón, ¿no? a ver, si, va para arriba, esto de acá, tiene que ir para abajo, en teoría, si, si, quiero ver algo, le voy a quitar esto, uf, siempre la pico, ok, ¿qué sucede? esto comienza a subir, si, comienza a subir, si está subiendo, pero esto comienza a bajar, no, esto siempre va para arriba, que bien, eso quiere decir, de que la energía que tenemos, toda la energía que tenemos, es superior, a la que estamos consumiendo, porque, esto de acá, va para arriba, y aquel sigue subiendo, eso quiere decir, de que la energía que tenemos, es superior, ok, quiero ver de que aquellos, se hayan llenado ya de lava, totalmente, a este man le falta lava aquí, tiene por aquí, vamos a ir al nether, que no he ido al nether, de hace, un buen rato, a ver, a, moví la pump, moví la pump, del nether, no sé si se lo había comentado, en algún episodio anterior, pero moví la pump, moví la pump, este, pues, pues la pump, me había dejado, me había parado, de, 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 de traer este, lava, entonces la pared, la pared, la moví, la moví, no, 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 no me salga, con esos cuentos, por dios, eso, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde me aparece? Entonces, ¿se acuerdan que la pump, estaba en esta dirección? Acá, acá, acá estaba la pump, ¿se acuerdan? ahora la moví hacia acá, para que se vea todo esto, y todo esto ha crecido, ¿saben? Todo esto ha crecido, de, esto es de Glows, no, de naturaleza, no tenemos, no, no creo que esto funcione aquí, no, no funciona, es que si tuviera, las tijeras, no sé si esto se podría cortar, se podría cortar, sería opres, e irlo a poner ahí a la casa, sería bastante guay, bastante guay, esto tiene energía tranquilo, esto tranquilo, sí, y esto sigue consumiéndose aquí, entonces la moví, gente la moví, bueno, les voy a mostrar, ahorita, ah, también me hice lo que es el anillo ya, de anillo de, 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 este anillo de, por Dios, ¿cómo se llama este? el de fuego, para que no quemarme, que es este, ahí está, ok, ya me lo hice porque, estaba mal, o sea, no, en el episodio que fui a Lens, me quemé, bueno, nada, entonces, vamos a ver, un poquito de industria de craft, un cordón, acerca de los paneles solar, o ponemos acá, solar panel, el avance solar panel, para hacer el avance solar panel, necesitamos hacer esto, pero necesitamos lo que es, cobal, cobal, necesitamos, un generator, y no tenemos, ok, que bien, que bien, ok, ¿cuántos flores ponen, lo queremos hacer? quiero hacerme, por lo menos, uno, híbrido, ok, uno híbrido, así que, a ver si empezamos, hoy el crafteo, a ver hasta dónde llegamos, para ver cuánto tiempo nos faltará, para poder hacer algo más, esto también, este se puede hacer, este se puede hacer, este es fácil de hacer, a ver, este, este de acá, a ver, le muestro, pero, este produce energía, este de acá, produce energía, de, del sol, pero de, ay Dios, ¿cómo se llama esto? de, de, de thermal expansion, o sea, de Willcraft, vamos, voy a dormir, voy a decirle aquí, a la señorita Gómez, a ver si puede dormir, ella también, si puede, también, si, si puede, vamos a dormir, y, aquí, esto comienza a agarrar energía, ahí está, hay dos para arriba, ¿ven? el problema es que, lo que saca es 40, muy poquito, es muy, 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 muy poquito, muy poquito, muy poquito energía, la vamos a dejar, solo para que, se quede, pero con el que vamos a trabajar nosotros, a ver, por Dios, santo, es este, esta, y aquí, y, ya tenemos, esto, a ver, aquí, que nos falta, ok, nos faltan, los circuitos avanzados, uno, dos, ahí está, que nomás nos falta, esto de aquí, que no sé, esto debe ser complicado, bueno, todo esto, por Dios, como saco, como saco, son, no sé qué, ah, ok, con uno de, del glowstone, tenemos glowstone, con uno de glowstone, uff, este ya casi se hace, por Dios, así de que, voy a dejarlo, que se haga mejor, este iridion, casi se hace, ya, miren, este iridion, ya casi está hecho, voy a quitar esto de acá, y voy a poner este, ok, porque el iridion este, es un millón lo que ocupa, ve, nueve millones, para hacer uno, cien por cien, y tenemos dos, correcto, ahora, va a ser, lo que es, coso este, a ver cómo se llama esto, esto, con uno, el avanzo del panel, es bueno, porque, tiene como su propia batería, que no se donde lo puse, que pasa aquí, a ver, 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 sigamos, a ver, 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 yo sé que ustedes ya lo habrán visto, pero yo, no sé qué pasó, glowstone, a ver, qué ha pasado aquí, me pregunto yo, qué ha pasado aquí, me pregunto yo, ¿dónde quedó, por dios? voy a mantener esto, para que me, a ver, 65, 65, o sea, lo quité y no sé qué se hizo, se pierde o qué vaina, ok, ok, miren, lo agarro, lo pongo, ahora, esto aquí, a ver, esto aquí, esto aquí, esto aquí, qué más, uff, esto, por dios santo, por dios santo poderoso, a ver, qué vaina, ok, ya, ya, me estaba asustando, el compresor este, ok, esto viene para acá, muy bien, ahora, el siguiente este, aquí está, y esto por acá, y, en teoría, aquí, y acá, nosotros tenemos nuestro, primer, avant, solar, panel, nuestro primer, pero este, lo vamos a ocupar, para hacernos lo que es, el hybrid solar panel, ok, que después de ese, va a ser el ultimate, solar panel, que es hacer, todas estas, pero necesitamos, mucho idium, y para hacer este, por lo menos, cuatro dirían, cuánto tenemos dirían, dirían, oh, tenemos, gente, tenemos para hacernos, interesante, esto vendría acá, no tenemos mix, mix, no sé qué, no tenemos mix, gente, por Dios santo, no tenemos para hacer esto, oh, por Dios, oh, por Dios, a ver, ok, 10 salen, esto la metemos en el compresor, aquí, boom, y para ver si nos podríamos, no creo que nos vamos a hacer este, o, esto, y esto, no, sea bárbaro, que necesitamos aquí, lo que son, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la que se está haciendo más, 8, 9, esto, cómo va, esto va para, para algún lado, sí, esto está aquí, ya sé lo que es, el último, y gente, sí, hay que meterle candela, hay que meterle candela, eso, 1, y, 2, ok, ya tenemos, los dos que son más complicados, que son estos, ok, y entonces nos faltaría, lo que es esto, hacemos, uff, que nos falta aquí, glowstone, tenemos glowstone, oh, tenemos aquí, pero tenemos muy poquita, glowstone, 1, 2, ok, que nos falta, el solar panel que tenemos aquí, y, y el coso que se nos está haciendo acá, que son los 9, tenemos 2, bueno, solo aguantar, para que se hagan, estos, 7 más, y en teoría, ya tendríamos, para hacer, para hacernos, para hacernos, ¿qué? para hacernos lo que es el hibri, y para hacer este otro man, necesitamos hacer esto, y para hacer esto, y esto, y hacemos aquí, ¿cuántas son? a ver, ¿cuántas son de estas placas? por dios santo, para hacer una de estas, ok, para hacer una de estas, serían, 8 y 8, 16, y 8, 24, entonces serían, de estas, de estos, 24, 1, 2, 3, tardan los 24, lo veremos en el siguiente, episodio, ok, a ver, ok, 24, muy bien, 24, esto lo metemos, en el compresor, y va a sacar, esos cositos de ahí, estos de acá, son los que, van a ser imposibles, de ahí, saben que la estoy petando, en todo, ¿por qué? porque, el ultimate, todos trabajan, con el avance solar panel, tanto el híbrido, como el, oh, nos quedamos sin energía, por dios, siguiente, y el último, ahí está, bien, agarra energía, papi, agarra energía, bien, ahora si le decimos aquí, esto, y nos tienen que salir las tres, ok, entonces, esto de acá, y le hacemos clic acá, y solo los que, saben, para hacer el híbrido, solo necesitaríamos, para hacer esto, ¿cuántas tenemos? una, más, oh, necesitamos mucho híbrido, para hacer un híbrido, 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 a ver, aquí esto, ya nos faltan dos solamente, quiero ver, entonces, para hacer el híbrido, ya solo nos faltaría, ya solo nos faltarían, lo que son, estas, estas, bueno, se puede decir, se puede, pero para hacer uno de híbrido, y este, quantum generator, el quantum generator, quantum generator, porque no me aparece el crafteo, del quantum generator, esto es lo que es, industrial craft, industrial crafteo mortal, aquí, ok, tenemos los memes, vamos a sacarlo, así con amor, nos venimos aquí, lo hacemos aquí, y lo hacemos aquí, boom, y tenemos esto, bueno, vamos a hacernos, ya lo que es, el hybrid solar panel, este man, se lo voy a poner, directamente, a esto, bueno, voy a romper, aquí, aquí la pt, con todo, aquí, porque no paso, por dios, ahí está, y estos manes, que hacen ahí, entonces, aquí, en esta dirección, no, aquí entonces sería, quiero ver, ok, acá nosotros, podemos poner un bloque, y esto aquí, esto agarra energía, correcto, esto comienza a agarrar energía, despacito, 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 si aquí pusiéramos el híbrido, o lo hacemos para acá, le ponemos un cableado, aquí, super OP, como esto, de acá, entonces, ¿por qué lo estoy haciendo de esta manera? para que le pase energía, acá a esto, y nosotros, con lo que es, esto para acá, la faceta, fasade, esto aquí, esto aquí, esto lo quitamos, así, y, esto por, aquí, para entrar a casa, y aquí, otra fasada, aquí, y entonces, ahora, vamos a sacar lo que es, Iron, para que siga haciendo, Iron, ok, vamos a ponerle un está completo, para que siga haciendo, lo que es, eeeh, Iridium, tardado, tardado por un poco, entonces, aquí, nosotros quitamos esto, ok, aquí este, va a ir súper lentisísimo, pero, súper lento, pero, siempre se va a hacer, ok, siempre se va, se va a poder hacer, ok, siempre, mientras que si pusiéramos, más de estos híbridos, si fuéramos más de estos híbridos, si fuéramos más de estos híbridos, pues, funcionaría mejor, bueno gente, creo que aquí vamos a ver este episodio, espero que les guste, hayan aprendido un poquito, de Industrial Craft, a lo que también, hicimos más energía, y esto de nuestra craft, espero que les haya gustado, no olviden de darle su like, en un comentario, y nos vemos, en el siguiente episodio, de lo que es, la serie de mods, bye bye a todos, gente, de lo que es,